La calma, llena a cantar con todo el corazón Porque hemos venido a cantar y a exaltar el dulce nombre de Dios Y a libertad, pueblo de Dios, y le cantamos Aleluya 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 Ven a la tormenta, ven a la calma, ven a la calma Ya Cristo te lo dirá, te la pide, te la hará Pero no olvides hermano, ven a la calma, ven a la calma Ya Cristo te lo dirá, te la hará Ya Cristo te lo dirá, te la hará Ya Cristo te lo dirá, te la hará Y Señor te lo dirá, te la hará Ya Cristo te lo dirá, te la hará Ya Cristo te lo dirá, te la hará Bien a la calma, ven a la calma, ven a la calma Después de la tormenta, de la vida, de la paz La tristeza, luz de la vida, de la paz Después de la tormenta, de la tormenta, de la vida, de la paz La tristeza, luz de la vida, de la paz La tristeza, luz de la paz La tristeza, luz de la paz ¡Más amantes! ¡Más amantes! ¡Más amantes! ¡Más amantes!